La siguiente canción que voy a interpretar la escribí en un tiempo en el que me sentía sola a pesar de estar acompañada. Recuerdo que esa mañana me sentía sin mucho ánimo y tenía que salir a grabar mi disco pasado. Y ahí en la habitación de un hotel le dije Señor, lo único que necesito este día es que me cubras con tu sangre y me abraces con tu amor. Tomé inmediatamente un lápiz y comencé a escribir lo que salía de mi espíritu. Yo quiero cantarlo junto a ti y quiero que me acompañes esta noche. Si necesitas el abrazo del Padre, si necesitas que Él te abrace, te toque y te diga yo estoy contigo, Él está aquí para hacerlo. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tus deseos diciéndome yo estoy aquí. Vamos todos. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, no me dejes ir, dime. No me dejes ir, deja que sienta de tu razón y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientes que es poco tu valor, ese es tu temor, es tu inseguridad. Es cuando más tú anhelas sentirlo, decirte, mi hijo mío, yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Señor. Señor, cúbreme, 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 Señor. Y escóndeme bajo tus alas. Y no doyles, deja que sienta de tu corazón. Y dame tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme. Quiero escucharte decirte una vez más, Señor, cúbreme. Que se escuche tu voz. Cúbreme, abrázame y escóndeme. Cúbreme, abrázame y escóndeme. Quiero escucharte, Señor, y no me dejes ir. No, no, no. No, 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 no... No Yo solo quiero estar en ti. Con mi amy accióntimo. Nome chiaro abierto, en tu presencia, nunca, 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 nunca. Fuertes y aplausos, aleluya.